El enloquecido día atravesándonos En busca de algo nuevo voy y siento estar al revés De todo eso y voy levantando Vuelo al alto y al espacio Llegó ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos ¿Cómo les va? Mi nombre es Maximiliano Soy el propietario del bar de tapas Barrica Y bueno, hoy les voy a mostrar Cómo hacemos el risotto de calamar en tinta de sepia Voy a arrancar Limpiando el calamar Tenemos un tubo de calamar Vamos a abrir, lo voy a abrir Y le vamos a sacar esto Así raspándolo Con el cuchillo Lo vamos a tirar Este calamar ya está tiernizado Está buenísimo De acá vamos a abrirlo así Vamos a cortar al medio de vuelta Vamos a obtener los dos Con la mar abierta Lo voy a cortar nuevamente al medio Y voy a hacer tiras De dos centímetros por un centímetro Más o menos Y voy prendiendo acá Esto lo vamos a cocinar Con aceite de oliva Cuatro minutos Y lo vamos a retirar Fuerte Aceite de oliva Que trague Siempre Apostando A lo local Y dentro de calamar Sin sal Sin nada Vamos a tratar De que todo esté en contacto Con el fondo Van a ver que Tiende a doblarse Contraerse No importa Porque cuando lo demos vuelta Va a cambiar Para el otro lado El calamar Tiene una cocción O rápida O muy larga Nosotros lo vamos A dejar No más de cuatro minutos De los dos lados Subir un poco el fuego Voy a agregar un poco de aceite Que está faltando acá Siempre aprovechando Todo lo que tenemos acá Vamos Tenemos Todo esto se exporta Somos una de las mayores Lugares del mundo Que exporta calamar Sangostino Y merluza Esos son nuestros Fuertes En la industria De la exportación Y hay veces Que quizás No le damos importancia Y no lo sabemos valorar Que están acá Ahí ya Explota Va a tomar un colorcito dorado Como les contaba Vamos a hacerle Va a hacer un arroz negro El tinte negro Se lo vamos a dar Con tinta de sepia Se compra Nosotros en la vinagre La tenemos Y Yo se le agrego El caldo Entonces Cuando Cuando ustedes vean Que yo le agrego El caldo Van a notar El tinte De este caldo Ya tiene La tinta de sepia Lo tengo acá Preparado En el En el acá Bueno Esto está aplicando El mismo Líquido La misma agua Que tenía El calamar Lo dejamos Mientras Yo voy a ir Pelando la cebollita Vamos a Esto Ya más o menos Vamos teniendo El color que queremos Que quiero Vamos a dar vuelta No sé si les dije Pero también Le vamos a poner Unas vieiras Locales Todo Todo el pescado Que estoy utilizando Es de La pescadería El anzuelo Les agradecemos A los chicos Que nos mandan Siempre el producto Un saludo Bueno Ahora Voy a sacar Voy a apagar La La hornalla Y voy a sacar Uno por uno Y lo que voy a hacer Es voy a mantener Este fondo Que me generó El Los trocitos De calamar Del tubo Del tubo ¿No? Termino Termino Bueno Tengo esto Lo dejo descansando Por acá Ahora Vamos a un corte Mientras Yo voy a pelar La cebolla Voy a picar La cebolla Voy a arrancar El sofrito Y voy a arrancar En el aperitivo Un apero El sprit Vamos a tomar hoy Les voy a contar Un poco La historia Y bueno Lo que estamos haciendo Acá en Barrica En el bar Con lo que es apero Una promoción Para que vengan A disfrutarlo Y el que no lo conoce Va a estar encantado Del cóctel Es un aperitivo La Boquería Despacho de Sabores Whatsapp 284 57 9016 Seguimos en Instagram La Boquería Birra y Burger Y mucho más Los mejores cocineros De Puerto Madryn Saben donde conseguir Los mejores precios En artículos Para sus cocinas Ollas, cuchillos Coladores, bandejas Fuentes Y vasquillas Para gastronómicos Todo en Casa Miquel 25 de mayo 441 Puerto Madryn Mmm Frutos rojos Golosos Y chocolatosos Mousse Cremas heladas Y al agua En Bonfilio Disfruta de verdaderos Helados artesanales Te esperamos Todo el año En nuestras dos sucursales Mirale el helado bueno A la vida Bonfilio El mismo sabor Siempre Delivery 447-0705 En cada sueño En cada emprendimiento En cada paso Cada decisión FIMEL te acompaña Porque sabemos Que necesitas Para tu proyecto Y buscamos cada día La forma De darte lo mejor FIMEL Equipamiento comercial Acompañando tu crecimiento Acompañando tu crecimiento Siempre Frutería y verdulería Superfruta Nos encargamos De que a tu mesa Llegue la verdura Más saludable Y la fruta Más fresca Todo tipo de verduras Almacén y carnicería Almacén y carnicería Reparto a domicilio Al 4473-027 4473-027 Almacén y carnicería Azulmi En la esquina Tradicional De 9 de julio Y 25 de mayo A rabanera Como flor De enredadera Que creció En el callejón Vital Ser Vital Ser Frutos secos Cereales Legumbres Y semillas Vital Ser 25 de mayo 589 Come rico Sano Y saludable Incorporá hierro Fibra Y pura proteína Energía vital Vital Ser Producto Sintac 25 de mayo 589 Alimentate mejor Date ese gusto ¿Sos profesional O emprendedor? Llámanos Al 284-60-56-44 Y hacemos Destacar tu marca B-Studio Más que diseño Gráfico Cotillón, pitos y maracas Te espera con todo Para tu fiesta En Mitre y Alem Renová tu hogar Con Pinturería Bahía Disponemos del color Que quieras Y ofrecemos Asistencia técnica Y el mejor presupuesto Del mercado Pinturería Bahía Domec García 389 Panadería y confitería Norte Frescura Textura Y sabor Elaboramos los dulces Tradicionales argentinos Línea de pastelería Personalizada Preparamos nuestras especialidades A diario Con productos De la mejor materia prima Norte Panadería Y confitería Artesanal En Molcasur Seguimos atendiendo Seguimos abasteciendo Y tomamos todos los recaudos Para que el pan Llegue a tu mesa Molcasur Horarios de cuarentena De lunes a viernes De 9 a 15 Y sábados De 9 a 12 horas Bueno Acá dejé Dejé el fondo Con el cual Salté los calamares Tengo un aceite Aceite neutro Con unas ramas De romero Y dos hojas De laurel ¿Por qué utilizo neutro? Porque ya tengo Un fondo de oliva Un poquito Nada más Voy a entrar Con un poco De manteca Esto Le va a dar La cremosidad Que vamos a buscar Y el laqueado Del arroz Lo tengo Al que le haga mal El ajo No le pone ajo Yo le pongo Pero en este caso Lo que le voy a hacer Lo voy a poner Así entero No lo voy a poner No le voy a picar Estos grandes Un poquito de romero Un poquito de romero Para sumarle En este fondo Entra la cebolla Antes Nunca dejen que se queme El ajo Nunca lo dejen Solo el ajo Mucho tiempo Pues se quema Y se alarga El amargor ¿Ven? Que tengo Como un Como un líquido Como un fondo Ya dorado Eso es la manteca El ajo Y lo que teníamos Del olivo Tengo esto Entra con el arroz 300 300 gramos De arroz Carnaroli Un arroz para risotto Mejor Lo que ahora vamos a buscar Es que el arroz blanquee Se le dice laquear Vamos a ver Que va a tomar Un color Otro color Como les decía Acá tengo Un litro De Caldo de verduras Le puse Un caldito de verduras Y tres Acá tengo Este Vienen dos acá Yo le puse tres Pero Si bajan 50 gramos El arroz Pueden ponerle dos Con dos cincuenta Con dos cincuenta Comen tres personas Más o menos Se calcula 80 gramos De arroz Por persona La que se tiene 80 100 No se si alcanzan a ver El color Como cambia el arroz Se empieza como A blanquear En algunas partes Eso Nos da el indicio De que se está Necesitando Líquido Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a entrar Con un poquito De sal Para que largue La cebollita Su jugo Vamos a mezclar Un poco más Si tienen una Sartén como esta Que no se vea Está buenísimo Entro con el verdeo Sigo moviendo No dejo de mover No dejen de mover Bueno Bueno Y La clave del risotto Es Ni que Le falte líquido Ni que le sobre Requiere un movimiento Tengo todo Marchando Miren como se seca Rapidísimo No se distraigan Vamos a echarme Un poco Por ser linda El tema del fuego Es El tema del fuego Es así Si están encima Lo pueden tener al máximo Y se les va a hacer Más rápido Pero tienen que estarle encima Moviéndolo En este caso Yo Voy a aprovechar El tiempo Porque tengo un poquito Me voy a hacer el aperol Y esto va A seguir conversando Trabajando Vamos a agregarle un poquito más Hoy Tenía Hoy Se viene el verano Se están dando Todos los días Lindos Y Me parecía buena idea Armar un aperitivo Y no un vino Esto Esto tranquilamente Se puede acompañar Con un vino blanco Un vino tinto Vino tinto Si quieren Les recomiendo Algo más suave Un vino noir Hasta un malbec Un merlot Un tempranillo Bueno Hoy Hoy me voy a tomar Un aperol spritz Es un cóctel Es un típico aperitivo Que se dio Hace unos años En Italia Es un cóctel de verano Que llaman Que lleva Champagne En realidad En Italia Lleva el prosecco Pero acá Lo podemos usar Como alguien Champagne Un vino espumante Aperol Que es el aperitivo Es un bitter Que tiene una Degradación 12% Es un bitter Bastante ligero Tenemos Se sirve en copón Y lleva Soda Yo Nosotros acá en el bar Lo ofrecemos A las mesas En jarra Está buenísimo A las mesas De cuatro De dos Y lleva Hielo Vamos a poner Hielo al vaso Siempre Vamos a Mirar Que No se me seque El arroz Ven como Va hinchando El grano Se me hace De la tanda Bueno Y en el vaso Vamos a poner Una rodaja De naranja Pomelo Pepino Algunos le ponen Albaca también Yo le voy a poner dos Me gusta Un grito más Y Entramos Y entramos Mirar El champán Ahí Aperol O Aperol Vamos a ponerle Un 40% 35-40 Vino espumante O vino espumante O espumoso Otro 40% Y vamos a completar Y vamos a completar Con soda Si es sifón Mejor Yo tengo esta Con lo que el sifón hace Entra en compresión Hasta el fondo Y ya Empieza A unificar Los Las distintas bebidas Se decora Con una hoja De menta Si quieren Y le voy a poner Estas dos rodajas Que tengo Ahí va Ven acá Agitamos un poquito Mezclamos Los invito A que vengan A probar Nosotros largamos Este aperitivo Con una tapa De regalo Siempre va Cambiando Así que Los esperamos A que vengan Salud Ahora vamos a ir Un corte En el próximo bloque Vamos a terminar Este risotto negro De calamar Con tinta de sepia Y le vamos a poner Unas vieillas La Boquería Despacho de Sabores Whatsapp 284 57 90 16 Seguimos en Instagram La Boquería Birra y Burger Y mucho más Los mejores cocineros De Puerto Madryn Saben donde conseguir Los mejores precios En artículos Para sus cocinas Ollas Jutillos Coladores Bandejas Fuentes Y vasquillas Para gastronómicos Todo En Casa Miquel 25 de mayo 441 Puerto Madre Frutos rojos Golosos Y chocolatosos Mous Cremas heladas Y al agua En Bonfilio Disfruta De verdaderos Helados artesanales Te esperamos Todo el año En nuestras dos sucursales Mirale el helado bueno A la vida Bonfilio El mismo sabor Siempre Delivery 447 0705 En cada sueño En cada emprendimiento En cada paso Cada decisión FIMEL te acompaña Porque sabemos Que necesitas Para tu proyecto Y buscamos Cada día La forma De darte Lo mejor FIMEL Equipamiento Comercial Acompañando Tu crecimiento Siempre Frutería Y verdulería Superfruta Nos encargamos De que a tu mesa Llegue la verdura Más saludable Y la fruta Más fresca Todo tipo De verduras Hortalizas Y una gran variedad De frutas A un precio Super económico Superfruta Almacén y carnicería Zulmi En la esquina Tradicional De 9 de julio Y 25 de mayo Chorizos de dolabon Pollo casero Cordero fresco Se destaca Roberto Más de 3 décadas Con carnes de novillo De primera calidad Zulmi Almacén y carnicería Reparto a domicilio Al 4473027 4473027 Almacén y carnicería Zulmi En la esquina Tradicional De 9 de julio Y 25 de mayo Arrabalera Como flor De enredadera Que creció En el callejón Vital Ser Vital Ser Frutos secos Cereales Legumbres Y semillas Vital Ser 25 de mayo 589 Come rico Sano Y saludable Incorpora hierro Fibra Y pura proteína Energía vital Vital Ser Producto Sintac 25 de mayo 589 Alimentate mejor Date ese gusto ¿Sos profesional O emprendedor? Llámanos al 284-6056-44 Y hacemos destacar tu marca B-Studio Más que diseño gráfico Cotillón, pitos y maracas Te espera con todo para tu fiesta En Mitre y Alem ¡Ay, Dios mío! Renová tu hogar con Pinturería Bahía Disponemos del color que quieras Y ofrecemos asistencia técnica Y el mejor presupuesto del mercado Pinturería Bahía Dome García Dome García 389 Panadería y confitería norte Frescura, textura y sabor Elaboramos los dulces tradicionales argentinos Línea de pastelería personalizada Preparamos nuestras especialidades a diario Con productos de la mejor materia prima Norte Panadería y confitería artesanal En Molcasur seguimos atendiendo Seguimos abasteciendo Y tomamos todos los recaudos Para que el pan llegue a tu mesa Molcasur, horarios de cuarentena De lunes a viernes de 9 a 15 Y sábados de 9 a 12 horas Bueno, ya en el último bloque Tenemos el arroz casi a punto Vamos a bajar un poco el fuego Y este es el momento de incorporar Lo que es Las vieiras Las voy a poner así Así se cocinan Si no las pueden clavar también De esta manera Y le vamos a poner Lo que es el calamar También Fíjense Tengo por acá el calamar Vamos a ir Dividiendo Vamos a probar A ver si le falta un poquito de sal No, no le falta sal Tengo un poquito más de líquido Así no me corto un poco la cocción No le puse casi sal Por el hecho de que Ya El caldo Trae bastante sal Así que No sean cómodos Meterle Porque Si no se les va a pasar Esto lo dejamos Tengo el plato Voy a hacer un poco más Mientras se cocina Permiso Voy a agregar un poquito de pimienta En el molinillo Tengo pimienta verde Bueno Mientras esto se cocina Se termina de evaporar El caldo Vamos a recordar los ingredientes Teníamos El calamar Un tubo Teníamos Agarrós Carnaroli Teníamos Vieiras Tenemos Cebolla de verdeo Ajo Cebolla común Aceite de oliva Manteca Y el caldo Que tenía unas Unas tintas de sepia Y un caldito Con un litro de agua Aproximadamente Yo Me sobró Un poco Acá Pero Más o menos Se hace eso Se tiene que sobrar Un poquito Ya estamos listos Listos Para emplatar Hay muchos que les gusta Que se les pegue En el fondo Porque Dicen que ahí está El verdadero sabor La crostita Esa que se hace Se hace Sobre todo En la paella En lo que es La cocción De este arroz En estas En estas fuentes Que son antiadherentes La sacas rápido Pero Ya está Vamos Dejamos Lo vamos a apagar Lo vamos a Calentar un poquito Dejar reposar un poquito Y Bueno Si quieren Le ponen Queso Les recomiendo Un queso duro Un parmesano Un sardo O no Yo Particularmente Al arroz No me gusta Ponerle queso Pero hay mucha gente Que no Le gusta Si no Otra opción Que les puedo dar Que en este caso No la hice Pero Es una nube De almendras Agarran almendras Con un molinillo Las muelen bien Hacen como un estilo polvo Y Le queda muy bien Buscamos Unas piecitas Buscamos Ponemos De esta forma A ver Mezclamos Siempre mantenemos La raíz Que va a ser El Los productos patagónicos Como el romero La vieira El calamar Una vez Un poquito De pimiento Salud Nos vemos en la próxima De la próxima ¡Gracias!